¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Les habla Mille y estamos aquí en un nuevo video. En este video vamos a hablar un poco sobre cómo vender todos los negocios de clip de moteros solos, los tipos de venta que hay, las mejores misiones, al final les voy a dar mi top de mejores misiones que hay y cómo cambiar las misiones en caso de que salga una difícil. Y sin nada más que agregar, vamos con el video. Como primera misión de venta, gente, tenemos a la de las motos, que esta en general a mí me gusta. Básicamente lo que consiste es que te van a dar hasta cuatro motos dependiendo de la cantidad que tengas de mercancía en tu almacén y estas motos las vas a tener que entregar a diferentes puntos. Va a ser una localización por cada moto, vas a tener que ir a cuatro puntos diferentes. Entonces, a excepción de una misión en la que es como una localización falsa, que después te van a dar una nueva y vas a tener que entregar todas las motos a ese mismo punto. Y se tienen 30 minutos para completar la misión. Como siguiente misión, gente, tenemos a la de los botes, que básicamente es que te van a dar una ubicación con tres botes. Si tienes tu almacén lleno, van a ser tres vehículos como máximo y estos botes los vas a tener que entregar entre punto y punto. Van a ser cinco puntos por cada bote. Y algo padre aquí es que te dan una bonificación de tres mil dólares por entregar entre punto y punto en menos de 40 segundos. Igual se tienen 30 minutos para completar la misión, gente. Entonces, a mí me gusta. Continuando con las misiones, gente, tenemos la misión de los camiones de mensajería, que básicamente esta es la misión más mierda, a mi parecer. Y básicamente consiste en que te van a dar tres camiones si tienes tu almacén lleno. Hasta tres camiones es lo máximo que te pueden dar, gente. Y vamos a tener que ir entregando a diversos puntos de entrega. Son cinco puntos por cada camión de mensajería y también se tienen 30 minutos para completar la misión. Pero al ser un vehículo muy, muy lento, la verdad es que es una de las misiones que veo prácticamente medio imposible de acabar solo. Continuando con las misiones, gente, tenemos a la misión de los helicópteros, que igual en esta básicamente son tres helicópteros que van a estar cerca del aeródromo que más te quede. Y vas a tener cinco puntos de entrega por cada helicóptero. Y vas a tener un total de 30 minutos para completar la misión. La verdad esta misión la veo muy sencilla porque el helicóptero que te da son Buzzard, que son bastante rápidos, entonces a mi parecer no tienes que tener mayor problema para completar la entrega. Y a mi parecer es una de las mejores misiones. En siguiente lugar, gente, tenemos a los aviones marinos o los Dodos, que igual son un poco repetitivo de las misiones, ya lo sé, pero pues así son, no es mi culpa, gente. Básicamente consiste igual en que te van a dar tres aviones máximos si tienes tu negocio lleno y de ahí dependiendo de qué cantidad tengas en el negocio. Y por cada avión vas a tener cinco puntos de entrega del otro lado de la ciudad del que hace tu negocio si es que haces la venta lejana. Y vas a tener 30 minutos para completar la misión. En lo personal esta misión no me gusta tanto porque son vehículos bastante lentos. Lo que yo recomiendo es que una vez que hayas entregado tus cinco entregas en el avión, aventarte literal en paracaídas y buscar tu opresor porque regresar a por otro avión con ese vehículo la verdad es que es súper lento. Entonces esa es mi recomendación para esta misión, gente. Como siguiente misión, gente, tenemos a la joya de la corona, que básicamente es un camión solo de entrega. La verdad que esta misión es la más fácil que te puede tocar porque por todo el almacén completo únicamente vas a tener que entregar un camión que pues le entregas como en cinco minutos. Entonces está súper bien. Y pues solo es un punto de entrega y tienes igual 30 minutos para completar la misión que va a estar súper sobrado. Y una parte chistosa de esta misión es que hay una variante de la granja de pasto en la que vas ahí medio tocado, digamos. Les voy a dejar un clip para que lo puedan ver. Para terminar, gente, tenemos a la misión de los camiones de basura que es muy parecida a la de los equipos de reparto. A mi parecer un poquito menos peor, por así decirlo, porque este camión es un poquito más rápido. Entonces quizá te dé tiempo, pero vas a andar súper justo de tiempo y yo la verdad no estoy seguro de que te dé tiempo. De igual manera son tres vehículos máximo por negocio lleno y cinco puntos de entrega por cada camión de basura y tienes 30 minutos que a mi parecer te pudiera hacer un poco falta de tiempo. Gente, lo prometido es deuda. Como les dije en el inicio del video, aquí les van las mejores misiones ordenadas desde mi percepción y desde mi experiencia que puedes tener para vender tus negocios de moteros. Esta semana que hay dinero doble y otras semanas también, ¿por qué no? Entonces, para comenzar con el último puesto tenemos al camión de mensajería. Como se los adelantaba, el camión de mensajería es una misión muy muy aburrida, muy tediosa además y que no te va a dar tiempo para entregar todos los paquetes en la media hora que te dan. Si es que vendes el negocio lleno. Un poco más arriba, casi al mismo nivel básicamente tenemos al camión de basura y ya le expliqué un poquito por qué lo considero así en el clip anterior pero es prácticamente lo mismo pero el camión es un poquito más rápido entonces pues por eso lo pongo un puesto adelante. Luego ya escalando un poco en el top tenemos al dodo que a mí en lo personal no me agrada tanto porque es un avión muy lento y los puntos están bastante separados en las misiones pero bueno, es lo que hay. La verdad es que casi te llevas la media hora vendiendo en experiencia pero si regresas con los presos te da tiempo de sobra. Yo creo que te sobran como 5 minutos si aplicas el truco ese de aventarte por el paracaídas para utilizar tu presos o algún helicóptero que tengas para regresar por el siguiente avión. Ya entrando en la parte buena del top gente tenemos a las motos que a mi parecer ya es una misión aceptable si te toca, tómala. La verdad es que te llevas como 20 minutos vendiendo todas las motos entonces se me hace bastante bien además manejar una moto es mucho más fácil que un dodo o sea si te caes pues no pasa nada en cambio el dodo puede explotar y eso es muy malo gente para las misiones. Como siguiente punto tenemos al helicóptero que aquí ya es una misión bastante buena gente la verdad no te puedes quejar si es que te toca esta porque son vehículos bastante rápidos entonces no tienes que hacer el truco del dodo de tirar el avión o sea perfectamente puedes ir y regresar en ese mismo helicóptero entonces es algo que quieras o no te facilita las cosas y por eso está en mi tercer puesto. Ya entrando en lo mejor de lo mejor gente tenemos a las misiones del bote que la verdad a mi me gustan mucho porque los puntos de entrega entre bote y bote no están tan lejos entonces lo puedes hacer súper rápido yo creo que si te pones pilas en 15 minutos vendes todo el negocio y finalmente tenemos al camión solo gente que pues que les digo es la joya de la corona simplemente tienes que subirte entregar el camioncito y ya está en 5 minutos tienes todo tu negocio vendido y un buen dinero en 5 minutos a mi parecer en especial en esta semana que hay dinero doble entonces está genial y un bonus es que te puede tocar la misión de la hierba que a mi parecer está cool, está divertida es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados entonces está padre y finalmente a lo que venimos gente que es a enseñarles cómo se cambió la misión en caso de que no te haya gustado para comenzar pues nada más que tener una misión que no nos guste que sea una reventa que haga gente que queramos cambiar luego de eso vamos a poner nuestro lugar de aparición en última vez y vamos a ir a buscar una nueva sesión en mi caso me gusta hacerlo por invitación pero pues si tú eres un poquito más arriesgado y te gusta generar ahí un dinerito extra pues lo puedes hacer en una sesión pública sin ningún problema luego pues ya vamos a aparecer y vamos a lanzar una nueva misión y en caso de que nos guste pues nos quedamos con ella y si no pues podemos volver a repetir este proceso las veces que queramos hasta que nuestra almacén se vacíe porque lamentablemente gente no todo es bonito y al momento de tú hacer como este truquito estás perdiendo ciertos productos en cada cambio de misión realmente la cantidad de producto que pierdes varía de negocio a negocio pero para que lo tengan en cuenta bueno gente eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad en esta semana en especial en la que hay dinero doble en los negocios de motos espero que esta información les haya ayudado y si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y sin problema yo les estaré contestando tan rápido les agradezco mucho por ver el video les mando un abrazo y adiós gente bye bye gracias por ver el video Gracias por ver el video